Caminé, caminé, caminé y de repente me encontré con que el mundo ya, el mundo era mío, ya no era de los demás. Dije, ah, es mío, más o más, yo soy yo, pensé, ah no, yo soy yo, bueno, entonces si yo soy yo, voy a armarme un yo, y me armé un yo fuerte, y empecé a hacer canciones de protesta, y me armé, y me armé, y me armé un yo fuerte, y me armé, y me armé un yo fuerte, y empecé a hacer canciones de protesta, canciones de, canciones de protesta, de protesta, canciones de protesta, yo que, yo que, yo que nunca, yo que nunca, yo que nunca protesté antes, sino tontamente, cuando se me acusó de protestador, me hice protestador a propósito. Le tengo rabia al silencio, por lo mucho que perdí, que no se quede callado, quien quiera vivir, feliz.